La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días No sé cómo, cómo estará. No hay un tratto, lo sé, que te lo ha lasciado Tra un minuto y un poco. Y no te dices una palabra. No hay un minuto y no hay más. El silencio volverá en el cine de la escuela. No hay un minuto y no hay más. Y no te dices, ¿qué es lo que te despede? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!